Fíjense que esta semana se presentó Madonna en Ciudad de México, me parece que fue en el hermano Rodríguez, creo, si estoy bien, o el precio de los soportes, no me queda muy bien, pero fue invitada Wendy Guevara y estuvo en el escenario ahí con ella. O sea, se subió, cantaron. Hicieron como un performance donde estuvo Wendy Guevara ahí en el escenario con Madonna, y estoy de Madonna, es Doña Madonna. Claro, por supuesto. Y Wendy Guevara fue invitada, yo no sé si es como, le habló Madonna a Wendy, Wendy, come here to the stadium, yo creo que no, yo creo que a lo mejor hubo un convenio por ahí, que no importa, lo importante es que estuvo Wendy Guevara en este concierto, abiertamente en apoyo a la comunidad, lo hizo Madonna muy bien. Bueno, es que Madonna siempre ha sido como que... Sí, 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 soy amiga de todos, ¿no? No, reina. ¿Reina de la comunidad? Bueno, no sé si es reina de la comunidad, pero sí, yo creo que es de las primeras, este, pues, grandes estrellas en... La reina del pop. Pues sí, pero en vaya, sí, cobijar esa comunidad. Bien, entonces se presentó aparentemente, o sea, como que iba a haber un beso de ellas dos, pero, mira, ahí está la... ¿Cómo cuando se hizo con Britney? Haz de cuenta. Pero región mexa aquí. Región aquí en Guanajuato, en Guanajuato. ¿Y a poco si hubo beso? No, porque parece ser, no sé quién comió tacos al pastor, entonces a alguien le dio pena, dijeron, no, mejor no, no sé si fue Wendy o fue... Dudo que haya sido Madonna porque Madonna tengo entendida que cuida mucho su alimentación y yo creo que la dieta no entra... No, aparte, pues mira, ahí se ve que Wendy es quien está más acérquita. Y se ve que come tacos al pastor, Wendy, ¿verdad? Pues está forche, está gruesa, está gruesa la dama. Pues qué padre, sí, dije que por ahí, es que la verdad es que Wendy tiene un carisma, tiene talento para... ¿Qué? Tiene personalidad y talento para llegar a la gente y creo que, fíjate, llega un punto en donde ya dices, a ver, aquí en México, ¿quién necesita más de quién? ¿Madonna? ¿Que suba Wendy o Wendy subir con Madonna? ¿Sí me explico? Si Wendy ahorita stop aquí en México... ¡Ay, checo! ¿Qué, checo? O sea, pones en tela... o sea, a ver... Aquí en México estoy diciendo. Claro. Vamos, o sea, digo, te quiero preguntar mejor, te voy a responder con una otra pregunta. Ay, a ver. Tú pones a Wendy Guevara, así, Wendy Guevara al Palacio de los Deportes, ¿y tú crees que vayan a mil personas? ¿A llenar? No, pues es que sí canta, pero apenas va empezando. Ok. ¿Tú crees que llenaría un Palacio de Deportes? Obviamente no, pero pones a Madonna y sí llena. ¿Tú crees que la nota hubiera sido la misma si Wendy no hubiera subido al escenario? ¿En qué sentido? De que, ah, vino Madonna, súper bien, llenó como siempre. Ajá, ya, ya se acabó. Pero la nota no es vino Madonna, la nota es Wendy se subió con Madonna, ese es mi punto. O sea, entiendo que Madonna es la reina del pop, no estoy demeritando obviamente su carrera impresionante, sobresaliente, más allá de los hallaces, pero hoy por hoy, en este momento, o sea, Wendy también... O sea, ahorita es nota para Wendy, o sea, nota para Wendy como un triunfo, a lo que voy es que con Wendy o sin Wendy, Madonna hubiera sido nota. Pues sí, que estuvo. O sea, que estuvo, sí, así como la cereza de pastel, fue que Wendy estuvo, pero sí, la nota es para Wendy, no para Madonna. Sí entiendo tu punto, pero el que tú me preguntes, ¿quién es esta de quién? También, yo creo que... Pues a lo mejor estuvo mal planteada mi pregunta. Exacto, pero sí, o sea, la nota se adereza más, es como una ensalada que le pones ranch. Ay, el ranch sabe bien feo. Ponle una vinagreta balsámica. Pues sí, también sabe amarguito como Wendy, en fin. ¿Ya la probaste? No, pero sí, como es una mujer por percepción, pero varón por nacimiento, yo creo que sí le apestan los huevos. Ok, tu análisis muy concreto. Bueno, oye, cabiendo de tema y hablando de lo mismo, ¿hubo quién lo criticó? No los huevos. Espérame, 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 déjame agarrar esto por última vez, por última vez, ya. Me acordé que se agarraron las del chongo. ¿Quién? Wendy Guevara. ¿Con Madonna? No, hombre, no, no. Ah, yo dije, qué pedo. No, con este... A mí me los chismes. Sí, 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 ¿cómo se llama este bando? Juan Pablo Medina. Es que te dije mal. Juan Pablo Medina, que es este actor famoso que desafortunadamente tuvo un accidente, bueno, tuvo un problema de salud y tuvo que... Perdió una pierna. Le mocharon un pie. Exacto. Creo que le quedó el morrito nomás aquí arriba, ¿no? Ok, ok. Resulta que llegó, estaba Wendy Guevara, sentada, sentada, madre, ahí. Este... Cruzando de la pierna, sin que estorbara nada. ¿Le olean los huevos en ese momento? Yo creo que no, sí se bañó para el concierto, yo creo que sí. Bueno, no sé. Se ve que se bañó, ¿sí? Pero dice, tengo que ir al baño. Voy a echar una medalla. Pero dice, aquí hay un árbol. No, 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 tengo que ir al baño de mujeres. No, sentada. ¿Eh? O sea, sentada como una mujer. Dicen que calza grande la dama. Entonces sentada se me hace que sí se moja. Ay, pues no sé. Yo creo. Uno, pues, por habla por experiencia. Pero dicen que deberían de hacer los hombres sentados, ¿sí sabías? Por salud. ¿Salud de quién? De la próstata. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Hacer sentados es más saludable para un hombre que ser parado? ¿Pero quién dijo eso? Yo escuché. Ah. Tenemos la prehistoria me ando parado, no sé por qué ahora sentados. No sé. Que en esta onda de igualdad, de que igual que las mujeres. ¿Sí? Pues, Dario, ¿tú crees que hacer pipí te hace menos hombre? Digo, sentado. No, pero se mojan los huevos otra vez. Ay, no llegan hasta allá. No, sí, ya. Ah, ya. Ah, ok. Sí, acierto de allá. Acierto de allá. Ok. Te dicen la gallina. ¿La gallina? Porque te sentas en tus huevos. Ay, parece anécdota. Qué bonito. Vaya de chiste, ¿verdad? Pero esa anécdota. Correcto. Oye, total, pues, se agarró con Juan Pablo Medina porque fue al baño. Ok. Y luego Juan Pablo dijo, me voy a sentar. Acabó, está desocupado. Le dijeron, oye, aquí hay gente. No, 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 voy a sentar. Y llega Wendy y le dice, oye, ¿cómo estás? No sé qué. Pues, no, no me voy a parar. Párate, güey, pues, son mis lugares. Y como que dijo, está bien. Se paró. Se paró y le pidió una disculpa. Dijo, discúlpame, es que yo dije que no porque me puse nervioso, pero todo bien y que chido. O sea, como que hubo una pequeña discusión, pero al final se paró y se fue. Yo decía, chinga, yo creo, como Wendy Guevara, está bien que te sientas y todo, pero, pues, el caballero no trae un remo. Dale chanza. Yo creo que sí cansa estar nada más en un pie todo el tiempo, ¿no? Claro. Es como si tú estés así. Exacto. Y te digo, no te voy a prestar mi lugar. Sí, no, pues, no. Bueno, no, a lo mejor. Es que como quiera, creo que trae prótesis. Puedes apoyar tantito. Sí, ándale, sí. Así. O sea, pero como quiera, sí trae prótesis. O sea, sí hay un balanceo, pero ¿te cansa? ¿te cansa la cadera? No, aparte yo creo que, a ver, es que está la disyuntiva. A ver. Hay que ser caballeros y dejarle lugar a las mujeres. Pero, también a los viejitos, a las embarazadas y a los discapacitados. Exacto. Entonces, pero, ¿cuál es el orden de los factores? Si solo hay una silla y tienes un viejito, un niño, un discapacitado y una embarazada, ¿quién se va a sentar ahí? El que tenga más posibilidad de vida. En el pastel. El niño. En el pastel. En el pastel. A ver, tienes un viejito. Un niño. Yo creo ahí es negociado. Ok. A ver. ¿Sí? ¿Cómo se queda aquí? Bien, le damos vuelta. Cinco minutos cada vez. Cada quien le damos vuelta. Está bien. Y ahí creo que... ¿Y si el viejito se queda dormido, lo vas a despertar? Claro. Por supuesto. ¿O el niño puede quedarse en el piso? Pues no sé. ¿Con su niño? No, pues que lo siente el viejito. O sea, siente luego el... No, pero se puede ver mal. Bueno, el discapacitado. Con el niño. Depende. Con la señora, con el niño. No, pero si el discapacitado es discapacitado y no tiene brazos, ¿cómo va a sostener al niño? Se va a caer el bebé. ¿Siente canela? Está bien. No, es que va a tener que poner cada cinco minutos. Ese es el tema. Sí. Está difícil. O que él, si él no te da brazos, este... O si es nada más brazos, sin piernas, ¿quién lo sienta? Que mejor, si el brazo sin piernas es mejor que no se siente, que se acueste, como... Pero en el piso o en el asiento. Buena pregunta. Pues como cojín. Ándale. En el asiento lo agarras como cojín. O todos lo pueden poner así y ya. En vez de... Por ejemplo, en vez de cinco, que sean diez minutos y... Como el que te agarras aquí abajo esponja. Ah, anda así. Se cuenta más o menos. Claro. Es divertido. Todo hemos todo. Cambiamos de nota, señora. Seguro nota de Wendy Guevara. Felicidades por este... Pues este concierto. Ah, yo no terminé de complementar tu nota. Borba. Bella Katz. Bella Katz se quejó en redes sociales diciendo que por qué le daban la oportunidad a ella tantas porque lo dijo. Palabras más, palabras menos. Tantas, eh... Tantas artistas que sí son mujeres, que sí tienen talento como ella, que es la reina del reggaetón, y le tuvieron que hablar a un señor. Así dijo. Ah, pues hay envidia, ¿no? Envidia. Envidia. Aparte, ella dijo, ella se autonominó. Sí, sí, se autonominó. ¿Cómo es la reina del reggaetón? Como la reina del reggaetón. Pero según yo, ella no es la reina del reggaetón. Pues no la conozco. Bella Katz es la de una gata. ¿Qué le gusta? Sí, ¿ves a ella? Sí. ¿Y luego qué la...? La Funa. Qué buena. Sí, porque esa canción fue un plagio. Y la tumbaron. Y ella sigue bailando, tipo, haciendo su música. Sí, claro. Es como que la canción más conocida con la... De ella. Pero pues es que, como viste tú, creo que ella es doble error, como te autonombras, como la reina del reggaetón. Y dos, qué malo que la invitaron. Y a mí no. Se me hace como... Pa' que vea. Se me hace un poquito como... Se vio mal. Muy mal. Es que no quiero decir la palabra. Se ve poco inteligente. Muchas gracias. Gracias.